Uno ya ni puede respirar Todo lo que digas en tu contra lo pondrán Hace que ni quieras opinar Esto se volvió como una guerra nuclear Debes caminar con sensatez Aunque es espeón en un juego de ajedrez Todo lo que digas lo usarán en tu contra Pero no con tus palabras sino con las de otras Si callas apestas, si hablas reviertas Si opinas hostigas, lo tuyo son las migas Señala y te vetan, presiona y te apretan Camina y te tiran, todos están encima Defiende y te encienden, sonríe y te envuelven Pelea y tratea, quieren que tú cantes bajito Presiones poquito, respira tantito Yo no estoy en guerra Yo no estoy en guerra Yo no estoy en guerra Uno ya ni puede respirar Todo lo que digas en tu contra lo pondrán Hace que ni quieras opinar Esto se volvió como una guerra nuclear Debes caminar con sensatez Aunque es espeón en un juego de ajedrez Todo lo que digas lo usarán en tu contra Pero no con tus palabras sino con las de otras Si callas apestas, si hablas reviertas Si opinas hostigas, lo tuyo son las migas Señala y te vetan, presiona y te apretan Camina y te tiran, todos están encima Defiende y te encienden, sonríe y te envuelven Pelea y tratea, quieren que tú cantes bajito Presiones poquito, respira tantito Yo no estoy en guerra 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 Uno ya ni puede respirar Todo lo que digas en tu contra lo pondrán Hace que ni quieras opinar Esto se volvió como una guerra nuclear Debes caminar con sensatez Aunque es espeón en un juego de ajedrez Todo lo que digas lo usarán en tu contra Pero no con tus palabras sino con las de otras Si callas apestas, si hablas reviertas Si opinas hostigas, lo tuyo son las migas Señala y te vetan Presiona y te apretan Camina y te tiran, todos están encima Defiende y te encienden Sonríe y te envuelven Pelea y tratea, quieren que tú Cantes bajito Presiones poquito Respira tantito Yo no estoy en guerra 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 Uno ya ni puede respirar Todo lo que digas en tu contra lo pondrán Hace que ni quieras opinar Esto se volvió como una guerra nuclear Debes caminar con sensatez Aunque es espeón en un juego de ajedrez Todo lo que digas lo usarán en tu contra Pero no con tus palabras sino con las de otras Si callas apretas Si hablas reviertas Si opinas hostigas Lo tuyo son las migas Señala y te vetan Presiona y te apretan Camina y te tiran Todos están encima Defiende y te encienden Sonríe y te envuelven Pelea y tratea Quieren que tú Cantes bajito Presiones poquito Respira tantito Yo no estoy en guerra 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 Uno ya ni puede respirar Todo lo que digas en tu contra lo pondrán Hace que ni quieras opinar Esto se volvió como una guerra nuclear Debes caminar con sensatez Aunque seas peón en un juego de ajedrez Todo lo que digas lo usarán en tu contra Pero no con tus palabras, sino con las de otras Si callas, apestas Si hablas, preguntas Si opinas, hostigas Lo tuyo son las vidas Señala y te vetan Presiona y te apretan Camina y te tiran Todos están encima Te fienden, te encienden Sonríen, te envuelven Pelean, claquean Quieren que tú Cantes bajito Presiones poquito Respira tantito Yo no estoy en guerra Yo no estoy en guerra Yo no estoy en guerra Uno ya ni puede respirar Todo lo que digas en tu contra lo pondrán Hace que ni quieras opinar Esto se volvió como una guerra nuclear Debes caminar con sensatez Debes caminar con sensatez Aunque seas peón en un juego de ajedrez Todo lo que digas lo usarán en tu contra Pero no con tus palabras, sino con las de otras Si callas, apestas Si hablas, reventas Si opinas, hostigas Lo tuyo son las vidas Señala y te vetan Presionan y te apretan Camina y te tiran Todos están encima Te fienden, te encienden Sonríen, te envuelven Pelean, claquean Quieren que tú Cantes bajito Presiones poquito Respira tantito Yo no estoy en guerra 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 Uno ya ni puede respirar Todo lo que digas en tu contra lo pondrán Hace que ni quieras opinar Esto se volvió como una guerra nuclear Debes caminar con sensatez Aunque seas peón en un juego de ajedrez Todo lo que digas lo usarán en tu contra Pero no con tus palabras, sino con las de otras Si callas, apestas Si hablas, reviertas Si opinas, hostillas Lo tuyo son las vidas Señala y te vetan Presionan y te apretan Camina y te tiran Todos están encima Te fienden, te encienden Sonríen, te envuelven Pelean, claquean Quieren que tú Cantes bajito Presiones poquito Respira tantito Yo no estoy en guerra 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 Uno ya ni puede respirar Todo lo que digas en tu contra lo pondrán Hace que ni quieras opinar Esto se volvió como una guerra nuclear Debes caminar con sensatez Aunque seas peón en un juego de ajedrez Todo lo que digas lo usarán en tu contra Pero no con tus palabras, sino con las de otras Si callas, apestas Si hablas, reviertas Si opinas, hostillas Lo tuyo son las vidas Señala y te vetan Presionan y te apretan Camina y te tiran Todos están encima Te fienden, te encienden Sonríen, te envuelven Pelean, claquean Quieren que tú Cantes bajito Presiones poquito Respira tantito Yo no estoy en guerra 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 Uno ya ni puede respirar Todo lo que digas en tu contra lo pondrán Hace que ni quieras opinar Esto se volvió como una guerra nuclear Debes caminar con sensatez Aunque seas peón en un juego de ajedrez Todo lo que digas lo usarán en tu contra Pero no con tus palabras, sino con las de otras Si callas, apestas Si hablas, reviertas Si opinas, hostillas Lo tuyo son las vidas Señala y te vetan Presionan y te apretan Camina y te tiran Todos están encima Te fienden, te encienden Sonríen, te envuelven Pelean, claquean Quieren que tú Cantes bajito Presiones poquito Respira tantito Yo no estoy en guerra 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 Uno ya ni puede respirar Todo lo que digas en tu contra lo pondrán Hace que ni quieras opinar Esto se volvió como una guerra nuclear Debes caminar con sensatez Aunque seas peón en un juego de ajedrez Todo lo que digas lo usarán en tu contra Pero no con tus palabras, sino con las de otras Si callas, apestas Si hablas, reviertas Si opinas, hostillas Lo tuyo son las vidas Señala y te vetan Presionan y te apretan Camina y te tiran Todos están encima Te fienden, te encienden Sonríen, te envuelven Pelean, claquean Quieren que tú Cantes bajito Presiones poquito Respira tantito Yo no estoy en guerra 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 Uno ya ni puede respirar Todo lo que digas en tu contra lo pondrán Hace que ni quieras opinar Esto se volvió como una guerra nuclear Debes caminar con sensatez Aunque seas peón en un juego de ajedrez Todo lo que digas lo usarán en tu contra Pero no con tus palabras, sino con las de otras Si callas, apestas Si hablas, reviertas Si opinas, hostillas Lo tuyo son las vidas Señala y te vetan Presionan y te apretan Camina y te tiran Todos están encima Defienden y te encienden Sonríen y te envuelven Pelean y claquean Quieren que tú Cantes bajito Presiones poquito Respira tantito Yo no estoy en guerra 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 Uno ya ni puede respirar Todo lo que digas en tu contra lo pondrán Hace que ni quieras opinar Esto se volvió como una guerra nuclear Debes caminar con sensatez Aunque seas peón en un juego de ajedrez Todo lo que digas lo usarán en tu contra Pero no con tus palabras, sino con las de otras Si callas, apestas Si hablas, revertas Si opinas, hostillas Lo tuyo son las vidas Señala y te vetan Presionan y te apretan Camina y te tiran Todos están encima Defienden y te encienden Sonríen y te envuelven Pelean y claquean Quieren que tú Cantes bajito Presiones poquito Respira tantito Yo no estoy en guerra 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 Yo no estoy en guerra